Demasiada riqueza en manos de pocos, demasiado voraces Demasiada rapiña, demasiada codicia, demasiada usura Demasiada miseria pa' ser los dueños de tanta feria Feria dice guita plata, demasiado gandallas para ser hermanas de la caridad Demasiada mentira, demasiada calumnia, demasiada patraña Demasiado cinismo, demasiada censura, demasiada basura Demasiado canallas pa' ser los dueños de la pantalla Demasiado mediocres pa' ser los dueños de la realidad Es demasiado, demasiado pa' vivir engañados Demasiado pa' quedarnos callados, nos llegaron hasta aquí Es demasiado, demasiado pa' vivir engañados Demasiado pa' quedarnos callados, nos llegaron hasta aquí Y entran las multitudes ahora No más basura, no más censura Aquí se va a acabar la teledictadura No más basura, no más censura Aquí se va a acabar la teledictadura Aquí se va a acabar la teledictadura